hola hola qué tal cómo están todos ustedes yo estoy muy bien estamos bastantes horas después de del ungüento del toloache seguimos con lo del toloache y aquí tengo ya entre la manteca el toloache que quedó este está así entero a como quedó es que no se machacó un poco en el mortero en el montajete a ver si me van a dejar manobrear estos guantes porque están muy grandes ok bueno la manteca el toloache cocinado tengo aquí carbón lo voy a poner con bastante cuidadito porque es muy escandaloso cenizas de huesos de bueno de ya valió madre cagada del diablo escuela de café tierra de cementerio de ponteón más bien de tumba porque ahí estaba una tumba abierta y agarramos de ahí azufre auténtica sal negra y fíjense ustedes no crean que leche carbón ni pintura ni pinté la sal nada que ver esta es original original sal negra pica pica es sal pero es otro tipo de sal también negra esta sal como la pueden ver pues está más son como hojuelas aceite de tomo como en estos frasquitos así es donde les venden el tolo hs que según para que le dan en las tomas a los hombres o a las mujeres a quien sea voy a empezar a batir con bastante cuidado porque todo esto es peligroso esto de igual manera y huele amargoso esto esto fue de amargo y huele el azufre y huele la cagada del diablo y todo esto es muy apestoso ni me aguanto la respiración pero no puedo usar mascarilla porque no me van a escuchar bien esto de igual manera lo van a poder usar o se puede usar bueno para las personas que que lo han encargado en trabajos de magia negra de magia vodú en macumba trabajos de trabajos de palo mayombe en brujería mexicana en magia universal todo tipo de trabajos que sean oscuros de la oscuridad se pueden usar esto y pueden untarlo al igual que los otros ungüentos en sus velas en papelitos en muñecos putús en palos del monte bueno eso va para la para los de de palo mayombe palos del monte que sean que hayan sabido que mataron a una persona cerca o que se haya ahorcado a alguien colgado de esa van a ir lo pueden untar ahí pudiera echarle muchísimos más ingredientes pero con esto es más que suficiente esto es fuertísimo tiene un olor amargo y es demasiada demasiada la energía que despide es una energía muy pesada muy fuerte voy a tener que darme mi limpia aquí no estoy usando ningún tipo de colorante artificial de ninguno bastante parece que estoy remolineando un muerto porque se me puso muy pesado esto demasiado pesado muy pesado esto es para maldecir para mortificar para angustiar para arruinar lo puedes usar en todos los propósitos del oscurantismo no me gusta garantizar nada pero te aseguro de que con esto se obtienen muy pero muy buenos resultados sabiéndolo trabajar con sus apropiados rituales y consagraciones o rezos oscuros esto está súper pesado yo no quiero meter la otra mano porque con una es más que suficiente esto tendría que estarlo batiendo con la mano izquierda pero no me gusta mucho mucho usar la mano izquierda solamente cuando estoy haciendo los trabajos y que la tengo que usar y para mi es más cómodo y más fácil batir el ungüento con la mano derecha porque soy derecha y esto está no me lo crean pero está tremendamente fuerte tiene una pesadez potentísima muy muy fuerte cuando saque los inciensos para hacer el ungüento que es lo que lo que tengo aquí agarro el puñito de varillas de incienso de la casa y sin querer dije las que agarre no importa solamente que vaya que vaya con incienso y se me cayó uno de las manos se me cayó una de las manos aquí mismo en la mesa y conté los que me quedaron y eran seis entonces ya desde antes de comenzar a batir ya me estaba enseñando la oscuridad y la fuerza y la potencia que va a tener este este ungüento esto está vamos a poner vamos a poner más glicerina vaselina para la conservación lo vuelvo a repetir no es para la consagración de la manteca ni de los otros ingredientes porque estos pues ya de por sí se conservan solos voy a poner vaselina también para que llegue pronto pronto cualquier 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 ay ya no puedo ni cualquier 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 ritual negro que se haga con esta pomada con esta pomada porque creanlo no pero parece pomada bueno aquí está se me quiere salir el guante voy a acabar de batir y así es como va quedando el ungüento negro cuando vayas a usar este ungüento para untar tus cosas que vas a usar en tus en tus trabajos siempre tienes que ponerte guantes porque acuérdate que el toloache es muy muy fuerte y se penetra fácilmente en la piel te puede provocar molestias ya me acordé de la palabra que no me podía acordar hemorroides hay un tratamiento una pomada que se hace con toloache para tratar las hemorroides y es muy muy efectiva pero sé cómo se hace pero no les voy a decir por qué no quiero que digan después que la Santísima está dando recetas de medicina para para los granos o las vejigas del culo no entonces la dejamos así si no sabes trabajar ningún tipo de magias negras si lo vas a lo quieres usar nada más por usarlo no te lo recomiendo y de hecho esto va a ser vendido solamente para las personas que lo han encargado y para mi uso en los trabajos y para ninguna otra persona porque hay muchas personas que dicen ay cuánto me cuesta ese ungüento que acabas de hacer que yo lo quiero ay haz la excepción me cae mal y me cae gordo cuando me dicen y no puedes hacer una excepción ándale por mía ándale no seas mala precisamente porque no quiero ser mala por eso no se los vendo porque no son brujos aquí está le vamos a rezar una oración infernal y ya nos va a quedar consagrado la oración tampoco se las voy a decir cada brujo tiene que tener lo propio y he terminado con esto esto es bastante esto está bastante pesados más o menos la cantidad que tengo aquí son como unas 6-7 libras pero se siente como si fueran 20 bastante bastante pesado a ver cómo amanezco con mi brazo bueno este ungüento luego luego ya pasadas unas 13 horas luego luego lo voy a usar lo voy a estrenar en un trabajo de magia negra un trabajo vudú porque es la magia que voy a usar la magia vudú bueno ya quedó soy la santísima de santas de denver colorado y mi número de teléfono es 7 20 7 25 89 71 y déjense de estarme mandando mensajes oye eres tú la santísima oye chingao pues si agarras mi número y lo pones en tus contactos y luego me mandas un mensaje preguntándome que si soy la santísima por favor o muchas otras personas en todo y cada uno de los videos yo pongo el número de teléfono y lo digo dentro del mismo video y se los pongo abajo en la cajita de la de las descripciones ahí se los pongo también siempre y me están dejando comentarios aquí en los videos en el canal un número de contacto como te puedo contactar pon tu número para llamarte o sea es que no están mirando los videos pongan atención en lo que ven y en lo que escuchan porque yo no les voy a responder ningún mensaje de que cuánto esto cuánto porque en los videos viene la información así que si no puedes conseguir el número de teléfono pásate viendo todos los videos y si no lo encuentras entonces si te lo doy obvio que lo vas a encontrar porque en todos está ok ok señores brujos y brujas que han encargado un poco de este ungüento sale paquetería el viernes para que estén atentos de recibirlo para el día lunes o martes y pues ahí nos estamos viendo otra vez en el próximo video recuerden que me falta hacer un polvo para magia negra y vamos a hacer otro ungüento también para magia negra que es el ungüento del chile eso es algo especial es algo especial para trabajar más y potenciar todavía más los trabajos de magia negra como les digo de palo de macumba de brujería mexicana de cualquier cualquier de santería también cualquier 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 rama mágica que haya se puede usar este un buen de las personas que han encargado esto un el hombre uno de los uno de los compañeros es palero y otra señora practica la magia tailandesa que esa aunque sepa muchísimas magias como pues es trabajo la brujería universal realmente no sé cuál es esa y pues obvio que no le voy a preguntar no porque entonces me voy a ver ridícula porque es eso y y y ridículo se ven muchas personas a veces diciendo haciendo preguntas que ni al caso y piensan que uno que por uno uno que por ser brujo uno se sabe todo pues no uno no se sabe todo es como tú y como aquel y como este no sabemos todo porque cada día aprendemos algo nuevo y algo diferente así es de que no hagan preguntas que no vengan al caso ni ni hagan comentarios sarcásticos como aquel que dijo ay por qué no hiciste un ritual una magia negra para quitar la pandemia esos están burlando de uno y yo no le acepto burlas a nadie bájate los pantalones y mírate los huevos pelados que tiene y búrlate de eso o si tiene el pito chiquito búrlate de tu pitito y si eres mujer igual entonces o otro que dijo ay que si tan poderosa dices que eres yo nunca he dicho que soy poderosa jamás nunca lo he dicho si tan poderosa dices que eres pues porque no le no le haces una una magia de esas más fuertes que tú sabes al Donald Trump al Donald al no se dice al Donald Trump porque no es tu pariente ni es tu vecino se dice el presidente así se dice ay que estás a favor yo no estoy a favor de nadie yo estoy a favor de las leyes del respeto en ese tipo de favor a favor de estoy estoy así porque hay que respetar para que lo respeten a uno entonces ay porque no le haces una brujería al Trump en primeras es el presidente Trump y muchos a los latinos a los a los hispanos que no nos gusta el gobierno de este hombre pues quédense callados no podemos hacer nada porque nosotros ni fun ni fa en todo ese asunto ahí pero una cosa así si eres ciudadano y puedes votar vota vota por ti y vota por alguien de tu familia que no sea ciudadano para que tengas derecho a a muchísimas oportunidades sea el partido que sea si eres republicano si eres demócrata bueno del ya me salía la chingada de estar haciendo un huento diabólico ahora estoy de política acá bueno por algo soy licenciada hasta la vista babies so y